hola les presento la cc cream de oriflame esta línea me encanta porque bueno es un producto que te va a ayudar a fortalecer y a acondicionar tu cabello tiene 22 beneficios me encanta esta línea de cc cream porque la puedes ocupar también para los niños y no necesita enjuague esto es lo mejor de todo porque miren por ejemplo el cabello de mi niño de mis niños pues es chino entonces se les enreda demasiado se les puede llegar a enredar demasiado porque como durante el día pues juegan se acuestan andan de aquí para allá este y se meten a bañar pues generalmente es esta parte en donde se les enreda entonces bueno le pongo la cc cream que aparte que le va a ayudar a no hacerle frizz durante todo el día le va a ayudar a su cabello porque bueno como nadan pues también el agua de la alberca les hace les hace cierto daño en el cabello no por tantos químicos que tiene entonces bueno yo le aplico así la cc cream y ustedes también lo pueden ocupar con las niñas que tengan el cabello largo que muchas veces no se dejan peinar entonces esta es la manera en cómo les vas a ir desenredando el cabello de puntas a medios dice mi suegra vendan y ellos tienen un peine que es para para rizos pero una vez a la semana por lo menos si se los desenredo con este con este cepillo y bueno así ya evito que estén con que a que estén gritando por los jalones no porque pues este de estas maneras se le desenreda sin que lloren y bueno pues no les estás abriendo las puntas del cabello y también para nosotras nos sirve porque bueno que es un tratamiento que si no esté si no quieres una mascarilla que requiera de un enjuague pues esta es muy buena puedes aplicarte la los días que no te vayas a lasear el cabello porque bueno si te vas a hacer el cabello puede ser que si se te vea un poquito pesado pero regularmente lo lo debes de hacer sales de bañarte inmediatamente te lo aplicas en lo que te vas arreglando y todo y te desenredas tu cabello a ver dani qué tal muchas gracias dani es es